¿Cuándo haría por tu caña de campeón? Será que a pesar de todos, entre dos y dos canto vos Y ahora que la bala, por eso no voy a luchar Y para mí siempre me caerá en el sur Como la barra que alejamos al campeón Siento alentado y yo no sé por qué ¿Cuándo haría por tu caña de campeón?